Como lo hemos dicho, hace más de año y medio, esta vereda quedó mala en cuanto a nivelación y a alineación. Como pueden ver, este es el torrente que baja desde calle Valdivia. Se mete ahí porque está en un hoyo, en un embudo, inunda el garaje del vecino y sigue por la vereda hasta llegar al final de calle Valdivia. Esto en el 2 de agosto del año pasado se le hizo presente al alcalde subrogante Ricardo Jaramillo. Se comprometió que esto se iba a demoler y hacer de nuevo como se debe. Y en este momento, 28 de mayo, no, de abril, de 2024, sigue igual. Señor Jaramillo, cumpla su palabra y que le hagan casos a sus órdenes. Aquí están los resultados patentes. Un pésimo drenaje para la calle Valdivia. Muy bien, ya que usted es el presidente de aquí, de la Junta de Vecinos del TOKI, ¿cierto? Sí, Junta de Vecinos número 5 TOKI Lantaro. ¿Y esto no debería suceder porque supuestamente tenemos alcantarillados para esto? Bueno, hay redes de aguas lluvias que se diseñaron y se pagaron, pero aquí no están funcionando. Además, en su debido momento, la señorita María Cecilia Concha, que es ayudante del inspector técnico de obra, constató que existe una diferencia de altura, un embudo de 9 centímetros. Y por eso que se mete el agua por la vereda. ¿A qué es la solución entonces? ¿Subir la vereda? No, la solución, miren, si esto está todo desalineado, está todo con malos niveles. ¿Estos son trabajos nuevos? Son trabajos nuevos que se pagaron con los 4.800 y tantos millones que costó Avenida Bernardo Higgin. Entonces hay garantías que cobrarían. Hay boletas de garantías, claro, pero resulta que la municipalidad se niega porque al inspector técnico de obra, señor Palma, se le ha hecho ver este asunto. Al señor alcalde, cuando anduvo acá presente el 2 de agosto del año pasado, también se le hizo presente el problema y no hay nada resuelto. Y miren, si funcionaran tan bien la recolección de agua, aquí corre por arriba la vereda. Mira, no entra al sistema de alcantarillado porque aquí va a superar una red subterránea de agua lluvia. Sí. Esto no está funcionando. Aquí claramente podemos ver un pedo culebra, como se dice. Sí. Un pedo culebra aquí. Miren cómo está todo así. Muy bien, entonces vamos a informar de esta situación que está sucediendo y vamos a enviar también al consejo para que vean este video referente a este caso. Bueno, espero que los señores concejales tomen en serio ahora el tema. Muy bien, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes por venir. Gracias.